¡Concha tu madre! ¡El pájaro mierda! ¡Aaah! ¡Concha tu madre! ¡Aaah! ¡Aaah! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo gameplay de este juego llamado Garden of Banban La guardería de Banban Es como un juego que se parece un poco a lo que quiso hacer Pupi Playtime Pero que la verdad no sé mucho al respecto Solo sé que todos esos personajes que aparecen en el fondo Aparecen en el juego o eventualmente van a aparecer Y por supuesto es un juego de terror Así que vamos a darle a ver que nos muestra este juego, pico Nuevo juego Pum Está bonito los sonidos del menú, me gustan Una oficina Creo que ese era un reloj, ¿verdad? Para un padre buscando a su hijo perdido El tiempo es un asunto delicado Clic en el reloj para avanzar el tiempo Nani, a ver Oh Chich, ya Está cambiando algo y aparecen como unas maderas y un martillo Ahora aparece abierta la puerta ¿Por qué no sale Skip? Ah, probablemente para saltarme todo esto Bueno, no me la quiero saltar Había como un humo negro Se apagó la luz Opa Misterio, me gusta eso Que no me cuenten todo el tiro Chucha Hola, buenas Wazzle Para moverme E para interactuar Chief Para correr Maravilloso ¿Qué es esto? Una tarjeta azul E Por uno Chich ¿Será que puedo conseguir más? Varias Está bastante HD las texturas De hecho, ¿cachen esa hueá? ¿Qué HD las texturas? De hecho, ¿cachen esa hueá? Vale, oye Ahí está el dibujo que aparecía al inicio Los dibujos A ver Área de creatividad ¿Qué dice esto? Come vegetales y frutas para volverte fuerte como yo Jumbo Josh lo dice ¿Eres el Jumbo Josh? Jumbo Josh lo dice Bueno Si Jumbo Josh lo dice Debe ser cierto, amigo Que dice Stinger Flynn Se Se Stinger Flynn Dice Tener muchos brazos Me permite ayudar a mucha gente Y tiene un ojito Es como un pulpo Pulpo naranja Acá no se puede interactuar con nada ¿Me puedo agachar? No Bueno, vamos a seguir avanzando aquí Entonces Conocimos ya todo esto básico Cafetería ese para allá, claro Ya Esto pareciera un botón Pero tiene pinta también de ser estas como Alarmas Como campanas Que suenan así Ya Pam Ya tenía una tarjeta Y se suponía Suponía que era para acá Ah no La buena ¿Qué es esto? ¿Un dron? ¿Un controlcito para el dron? A ver No El control necesita dos baterías Dicen A ver voy a esperar si me sale algo más No ¿Qué es esto? Una nota Querida mami Me estoy escondiendo en una habitación Pero tengo que pelear con el monstruo Dice La única oportunidad para hacer a Claire como yo No sé a qué se refiere Pero está raro eso El monstruo es como un pato deforme ¿Será uno de los que aparece acá? ¿Cuál es pato? Oh eso está en el piso What What Yo no lo boté amigo Yo no lo boté esa mierda Este Este parecía Como un Un flamenco A ver dónde habrán baterías ¿Habrá cambiado algo? Oh Acá hay una batería No sé si vi esto No sé si No lo vi O ahora está esto acá Hay una batería Otra batería Oh dios mío Tengo dos baterías De aquí Oh el dron Está lanzando nomás What ¿A dónde vas amigo? ¿Dónde crees que estabas? ¿Puedo chocarte? No Me atraviesa Va volando así como chuequito Clic izquierdo para usar el juguete Clic derecho para mover el juguete A la habitación más cercana Ah ya Para transportar Teletransportar directamente Clic derecho lo teletransporto A la habitación más cercana Por si lo jugué o qué sé yo No sé qué decían No alcancé a leer Pero bueno Ya supongo que este reloj O sea este dron Me va a ayudar de alguna manera A hacer cosas que no puedo ¿Cómo puedo saltar? Voy a bugearlo ya Cuando sé que puedo saltar en un juego Lo bugeo Tengo miedo Y probablemente este dron Lo tengo que llevar a alguna cosa por arriba Que no pueda alcanzar Como ese Que parece un botón Me tengo que llevar un botón No creo que sea una alarma A ver Sí Y Acá hay otro ¿Qué le pasó? Quedó en rojo Ah no ahí Ahí va ¿Qué pasó? Ahí sí Como que estaba cargando el reloj Estaba en rojo Ya Lo logré Maravilloso Concha tu madre Hola buenas Pájaro de mierda ¿Sabes que estás ahí? Te estoy viendo Te vas a esconder ¿Cierto? No Estabas aquí Maldito pájaro Aprete algo No sé que aprete Ahí What the fuck ¿Será esta la habitación Donde estaba el niño? Concha tu madre Uy Allá está Allá está Aquí está Bueno emocionado Ah y ahora no te mueves Te mueves cuando quieres Maldito pájaro Y está hueco por dentro Que dice Opila Beard Mission La misión del pájaro opila El pájaro opila Está increíblemente hambriento Aliméntalo con 6 huevos Para conseguir un premio Amigo mío Que dice Ball Pit Clothes Ah parece que es para jugar Así como Tirar pelotas Ahí tengo un huevo ¿Se lo puedo dar? Oh que chucha Sonido culeado Perturbador Ya entonces Tengo que ocupar A mi robotcito Para hacer cosas Ya me di cuenta Pero primero Vamos a Jugar Pues si estamos acá En una En una hueá Para jugar Oh ¿Qué es esto? Opi ¿Qué va a ser eso? Y el pájaro Viene corriendo Así me capita ¿Podría caer acá? No No sé para qué era eso Pero bueno Tengo otro huevo Eran 6 Con este Voy a tener 6 Es el segundo Acá hay un huevo Sí Acá hay un huevo ¿Será que le tengo que pedir A mi robot? Robot Ven aquí Quiero ese huevo Voy a buscarlo Funcionará ¿Y dónde está el huevo? Oh Chocó Pero hueón Ahí está Te estoy pidiendo Ahí Estúpido Oh El robot de mierda Ya no me sirve El drone Drone culeado Acá hay otro huevo ¿Pero por qué no lo puedo tomar? Ahí Será que este lo puedo tomar también Pero eso es lo que Estoy medio bugeado A ver No No Yo creo que algo Algo tengo que hacer distinto Para poder tomar ese huevo Creo que llevo ya 3 en total Acá hay uno 4 Acá debería haber otro Metinca 2 3 4 4 ¿Será que no están todos los huevos aquí? No Porque acá está uno Ya Entonces no tengo La menor idea Cómo puedo Meterme ahí Quizás será que de arriba Tengo que apretar la E Ah Miren Ahí hay un botón Quizás será para eso Para algo Vale Pégale eso robot Sacale las chuchas Oh sí Eso era No tiene ningún Puto sentido esto Pero Eso era Se logró amigos Ahora el pájaro Me va a comer a mí Pam Tan Ya Le dimos 6 huevos Suficiente ¿Qué está botando? ¿Qué es eso? Se está sobando algo What the fuck? Reclama tu premio En la boca Listo Es una tarjeta dorada Amigo A ver Le podría decir a mí Una herramienta destructiva Se necesita para romper Los tablones ¿Puedes destruir esto Drone? Drone Por favor ¿Puedes destruir? No Lo suponía Pero quería intentar La lógica a veces no funciona Ya Ahora veo Que acá Bueno hay hartas cosas Que puedo ver por acá Ah Aquí no puedo pasar ¿Un vidrio? Ah sí No se nota Van Van Dice ¿Qué dice? Ah Dice que el juguete No puede ser Como Llamado A través del vidrio amarillo Este que está acá O sea que si el Drone está para allá Por ejemplo No No le llega la señal Esa es la hueá Ahí lo teletransporte Y aquí dice Van Van Dice Compartir es cuidar Tu páncreas es mío Pero qué mierda ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Van Van? ¿Qué tiene que ver mi páncreas? Estúpido Psicópata Enfermo Bicho rojo El final está aquí Dice ¿Y esto? No se puede abrir Oh Buena El drone rompe esta hueá Rompe ese Rompe ese Rompe esto Eso ¿Pero cómo? ¿Por qué no se cayó ahora? Ah, desapareció Y a ver si ahora le digo que Aprete bien ¿Por qué dice La esquina Cochina O sucia La esquina Naughty Corner No suena bien eso No suena como el niño Que se portó mal Suena como Piteado Ya Al parecer Ah, esto tengo que activar Ahí sí, perdón Ahora sí Activa eso, por favor Pegale un cabezazo Aunque no tengas cabeza, dron Voy a decir que pegas cabezazos ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Un martillo Opa ¿Y qué dice esto? What? Desde distracción A uno O en uno Qué raro Qué raro La verdad que había vidrio acá Chucha Qué wea Pateó una silla a la mierda Ganamos el El martillo Así que Ahora podemos romper acá La 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 Listo Ven aquí, robot Vamos a tepear Espacio para saltar Recién me lo están enseñando Oh, ¿y esto? Esto activará todo Una silla Una sillita ¿Qué dice esto? Como botón de emergencia Y no lo tengo, obviamente ¿Y qué dice esto? El pájaro opila dice La risa es la mejor medicina Así que Asegúrate de sonreír Ah, miren Ahora cambió este de color Espérense, espérense Ahí me subí Uf, menos mal ¿Qué dice ella? Che, de tu madre Esta va está más oscura Oh, caché En las patas del pájaro What the fuck Hola, guapitía Qué miedo ¿Qué dice esto de acá? O sea ¿Cuál es mi color? Uh Bambambam sé que es rojo Ya A ver Hay otra nota ¿Qué son esas cosas? Son como notas musicales Dice I alone Yo solo Sí, es como que fuera una canción Yo solo Dice Quiero jugar con el pájaro Del hoyo Como así Perdón, no puedo decir la hueá Sin que suene mal Pero suena así como de la fosa Donde Ven que pasamos por un lugar Donde hay una fosa Dice el pájaro De esa fosa Pero Todos me dejaron Todos Tuvieron una fiesta Sin mí Sin Sin mí La señora Mason Me vio Pero Se fue Estoy asustado Porque El agujero Pongámosle Es Muy ruidoso Y mis amigos Gritan Desde él Pero el pájaro Es chistoso Oh What the fuck Qué enfermedad Más mental Bueno Esa hueá Se veía como con los colores De la hueá Pero bueno Y a ver ¿Cuál es mi color? El Este hueón Es rojo Puta Justo cambié el hueón Que era rojo El pájaro Ahí hasta Es rosado Este era naranjo Vamos a ver Si la chuntamos Ya Ese era naranjo Sí Había una Este es verde Azul ¿Cuál será? Chucha era verde Por la mierda Me lo salté Concha tu madre Ahí está Verde Y entonces me faltaría Adivinar Qué color es este Y qué color es esta tipa ¿Qué dice esto? Salto Salto What? Esto debe ser para después Ya me voy a volver Para poder saber De qué mierda De colores son Ah No Concha tu madre No Cagué Cagué Quieren un bug Me voy a tirar Chau Ah ¿Qué dice? Té 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 Nada Y para ser reencarnado What? What? Uy lo logré Mierda Me cagué Ya Esta loquita es color blanco Y ese es azul Me tinca que la nota De hecho decía los colores Pero No fui lo suficientemente vivo Para darme cuenta Miren Sí Y la Y la saqué De la velocidad De la luz Blanco Sí Rosado Azul Y naranjo Hola Lo logré amigo Y se abrió una puertita Hola puertita Es una tarjeta naranja Concha tu madre Me asuste ¿Por qué se está moviendo Solo? What? What? Yo no Yo no pedí Que se moviera Concha tu madre El pájaro Mierda Oh Concha tu madre Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¿Qué hago? Viene por mí No Pájaro culiao Ay La puta No Concha tu madre ¿Qué voy a? What the fuck Ay Mierda Me va a matar Me va a matar Cagué Moví muy lento A mi tronco Culiao Que miedo No Ay déjate Weón Ah pero un culiao ¿Dónde está? Ah Ahí está No Acaché Tu madre Ah Qué Ah 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 Qué tenso Ah Pero salen A ti Naranja O sea Naranja El weón De altónico Amarillo Weón Oh weón Qué aterrador Que el pájaro culiao Se moviera así Weón Está bien hecho Me gustó Pájaro culiao Tenebroso Weón Ahí viene de nuevo No entiendo Cuándo se activa Esta weón Eso sí Pero se activó En un punto Es como chistoso En un punto El pájaro Pero por otro lado No Ahí viene Concha tu madre Pasó muy cerca Ay la weón Y a ver ¿Será cuando se baja Que se activó? Porque menos Sí Ahí se activó Dale Pues maricún No es que el pájaro Viene aquí A destruirme Pígale Weón What the fuck Ah Concha tu madre Viene el pájaro De mierda Ah Ah Concha tu madre Ah Ay ¿Qué hago weón? What the fuck Pero que Pero que weón hago Ese ¿Qué está pasando? Voy a ir a andar Ese weón Titi Ese Oye ¿Qué tenía que hacer? Me decía Habían colores La weón Ya pájaro culiao Te voy a tener Cerquita La weón Ya weón Ya Muevete Oye Sí Bueno Sé que Que tenía que hacer Sinceramente Hola amigo Hola Ah Concha Concha tu madre Me acerqué Y sonó el robot Porque ahora Una carita triste Weón Está bueno el juego Esto está chistoso Me acerqué mucho Porque la primera vez No me mató A ver ¿Lo podré mandar de vuelta? No No puedo Cachen Hay lugares Que no puedo pasar Hay pájaro de mierda Cuando se baja Y queda ahí Más o menos Ahí Esta weón Se pone en rojo Ya tu madre No sé bien Qué tengo que hacer Vamos a tratar de De intentar Junto al terror Dale Pon maricón Ya 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 ¿Será que tengo que apretar? Ah Tenía que apretar El botón de pánico El de stop Como salía de emergencia No sé qué Dale 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 Ay What What Me salió algo Y como que se buggeó Y desapareció ¿Qué le pasó al pájaro? Se sacó la mierda No caché Si se Se desactivó El pájaro O O justo esta wea Se fue pa Allá Y se cayó Como que trató de saltar Y se pegó el tortazo Ahí weón Adiós pájaro de mierda Bueno me da miedo Porque miren Eso es que el pájaro Puede subir solo De hecho ahí como que pegaba Picotazos Iba subiendo Qué miedo Vámonos de aquí Ven conmigo por favor Amigo robot Y a qué conseguí No me acuerdo weón ¿Esperá acá? No ¿Y acá? Sí Conseguí la de este La del naranjo La del culpillo La del amigo pulpo La del amigo pulpo Aquí está A ver A ver qué hay acá Qué agresivo choco con todo Ahí está Pam Que activa esto Tengo miedo De que hay algo mirándome Allá atrás Que aparezca el pájaro Otra vez Activar a la tele esto Acá hay algo Ay What Opa No No puedo bajar ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede realmente? What Si sale algo ahí Me voy a cagar Me encima hay una notita acá A ver Le damos la nota Ah no sé No sé qué pasó Algo se movió Utam Utman Adam Clase E Monterreal Asiento D2 Cachin tiene un QR A ver Qué lleva el QR What Me dice Felicitaciones Lo han logrado hasta Como el lugar de Jumbo Josh Aquí es donde Jumbo Josh Y sus hermanos O primos Parecen familiares Pongamos Vienen a descansar ¿Cómo decir esto? Los invitados No invitados Los que lleguen Los huéspedes No invitados Son típicamente Convertidos en Mash No sé qué es Mush Pero parecía que pusiste Bastante esfuerzo En llegar a este lugar Así que Podrías quedarte El tiempo que tú quieras Poner alguna música relajante Toma un poco de pastel Y haz amigos Nada muy importante Pero quizás después En el gameplay Lo voy a colocar Ah ya Esto salió de ahí abajo A ver dónde me lleva esto Uh Nos vamos a la mierda Tengo miedo Tengo mucho miedo En este momento Se supone que ahora Vamos como a Donde descansa El otro tipo El Josh Que es más grande El musculoso El verde O sea con sus Familiares Concha tu madre What Oh 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 ¿Está rota esa hueá? What ¿De dónde? Ahí Ahí Concha tu madre ¿Dónde? ¿Dónde? Ah 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 Concha tu madre ¿Qué hago? Ah 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 No me da hueá No me miro no Ay Nos caemos La hueá era muy grande No se daba cuenta Dijo Hola buenas Ay Nos caemos Oh Opa Y aquí quedamos Comimos Gracias por jugar Consigue la secuela Aquí Garden of Bambam 2 Opa Muchas gracias a todos Los que vieron este gameplay Me gustó bastante el juego La verdad Es simple en su estilo Y rápido de jugar Así que me gustó harto Y la verdad Es que el terror Que me generó El pájaro Fue Fue intenso Fue bastante fuerte Así que Me gustaría ver Qué más nos Nos ofrece Garden of Bambam 2 Y Garden of Bambam 3 Al parecer Esos son los que han salido Y va a salir un cuarto Así que Vamos a ver Qué tan rápido Lo podemos traer acá al canal Por mientras Pueden darle like A este video Comentar si les gustó Si les gustaría ver Una parte 2 De este juego Y nada Muchas gracias por ver Este gameplay Espero que estén bien Y cuídense Malditos Bastardos ¡Soy mi terror Soy mi terror Soy mi terror Más terror Más terror Más terror Soy mi terror Más terror Más terror Más terror Más terror